Con el año iniciaron la experiencia como colectivos laborales agropecuarios, una de las 63 medidas aprobadas en Cuba para incentivar la producción de alimentos. A partir de que somos colectivos y que logramos producir y terminar con la cadena completa, sembramos, cosechamos, el mes anterior nosotros vendimos 1.700.000 pesos. Cinco de las 23 casas de cultivos de esta unidad de la empresa Cítricos Arimao dedican al producto del que es la segunda exportadora nacional, el chile habanero. Hoy por ejemplo en este colectivo sale una paleta, es el destino que tenemos con el extranjero y se cumple hoy. ¿Hacia qué mercados van? Hacia Canadá y hacia Inglaterra. Rotan cultivos de hortalizas para garantizar otros destinos, además de su propia semilla y buenos dividendos. Producimos y vendemos, los martes generalmente vamos a la caería norte de Villaclar, entramos a Calvary, ayer vendimos en esa parte. Y los jueves cubrimos los hoteles de aquí de la provincia de Cienfuegos. Y lo otro que sale se lo vendemos directamente a Fruta Selecta. Ya hemos repartido utilidades dos veces en lo que va de año. Le subimos el anticipo de los trabajadores que era 2.000 pesos a 4.000. Y hemos repartido además de los 4.000 en dos ocasiones, alrededor de 6.000 pesos más por cada trabajador. Estabilidad de la fuerza laboral y resultados económicos, que se evidencian también en la unidad productora de carbón vegetal y la que beneficia el ají picante. Ya el mes pasado tuvimos resultados, cada trabajador cobró 10.000 pesos. Este mes todavía no hemos terminado la producción, pero estamos haciendo un tercer contenedor. No tenemos norma, porque nosotros trabajamos según la cantidad de ají que entre. El productor puede enviar 20 cajas, 60, 80. Trabajamos hasta las 4 de la mañana aquí. Ya cuando el carro va saliendo ya para La Habana, ya para llevarlo para su destino, para el avión. Ahora es lo que seamos capaces de ingresar y al mismo tiempo de reducir en gasto. Y entonces, antes era por tasa salarial e individual. Una forma de organización que ha estimulado la productividad y los ingresos. Comparativamente estaba sobre los 2.000 y pico de pesos, sobre los 2.000, 2.300 pesos. Y ahora se está elevando a 4.443. Terminamos este mes. ¿Como promedio? Como promedio. Sumar al resto a los 14 colectivos ya formados es, a pesar de algunos frenos, la aspiración en esta entidad del municipio de Cumanayagua. La inestabilidad en la provisión de combustibles se entorpece como la falta de fertilizantes y obliga a postergar y reprogramar tareas agrícolas. No obstante, la iniciativa gana al estatismo en colectivos de trabajo que dan eficiencia y ganancias a esta empresa estatal socialista.